Música O hacer que pierdas el timón Poner tu nombre en la pared Y amarte cada atardecer Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Y decir que existe alguien más Y ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti A tu ventana treparé Si no la cierras esta vez Ese perfume de mujer Me llevará hasta donde estés En una oscura habitación La guarida del león Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Y ahora ocupa tu lugar Mi calle se lleva hacia ti Sé que tengo que decir Música Gracias por ver el video